Dios lo bendiga hermanos ¿Cuántos amaban el Señor en esta linda noche? No hay lugar mejor que estar aquí en la casa de Dios ¿Verdad que sí? Mejor un día en los atrios que vi fuera de ellos El Señor dijo donde estén dos o tres congregados en mi nombre Allí estaré yo en medio de ellos En esta bella noche que privilegio poder estar en la presencia del Señor ¿Saben que tengo amigos que me escriben de Sudamérica, de Centroamérica De muchas partes del mundo Y muchos de estos lugares las iglesias están cerradas Y la gente no va ni siquiera a los templos porque están cerrados Y el gobierno los están limitando Tienen unas restricciones que yo digo que son maquiavélicas o diabólicas literalmente Hay lugares donde solamente permiten 10 personas que se reúnen ¿Hace cuenta el año pasado nosotros aquí en Estados Unidos? Estamos en Texas Donde aquí está todo abierto Y Dios bendiga a nuestro gobernador Greg Abbott Amén Un aplauso 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 Segunda de crónicas Un aplauso 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 van a enojar otros, se van a ir muchos, yo doy gracias a Dios por esta gran iglesia de Benecer, aquí de mi amado pastor Ismael Pineda, donde la gente aguanta la palabra, ama la palabra, respeta la palabra, da gracias a Dios por la palabra, porque aquí hay palabra de Dios en esta hora, cuando alaban a Dios en esta noche, hoy hace más falta que nunca, arrepentimiento, necesitamos arrepentir los pueblos, ustedes que me están viendo que se llaman cristianos y la Biblia dice que el juicio comenzará por la casa, yo no sé si usted es tan consciente de lo que está pasando, mucha gente no se ha percatado que todo lo que está sucediendo, incluyendo la gran pandemia, es que de alguna manera Dios nos está hablando y nos está diciendo, basta ya con tanta abominación, tanta prevaricación, tanta idolatría, tanto pecado, México que me está viendo también, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Sudamérica, en cualquier lugar del mundo, es tiempo de arrepentimiento, hoy tenemos que arrepentirnos delante de la bendita presencia del Señor, pero un arrepentimiento genuino de todo corazón auténtico y mercadero, hace falta arrepentimiento, sin infierno, sin infierno, sin infierno, ya no predican estos temas, yo me acuerdo que escuchaba mensajes de mi hermano Gigi Ávila, que veníamos todos al altar llorando, recuerdo de un profeta, y este si era profeta como David Wilkinson, traía unos mensajes tremendos, que nos traía todos llorando al altar, Jimmy Swaggart, allá en los ochentas también, pero hoy tenemos una ventajilla de ministros, que lo que hacen es adornar la palabra, redecorar el mensaje, perfumar el evangelio, y darle por el lado a la gente, lo que la gente quiere escuchar, no se trata de lo que tú quieras escuchar, es lo que Dios quiere decirte a ti en esta noche, y Dios te está hablando, y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, Dios te trajo esta noche, no es una cosa de casualidad, Dios te trajo para que oigas palabras, porque es tiempo de arrepentimiento, y esto es para la iglesia, y usted pregunta hermano Galilí, y de qué tenemos que arrepentirnos, número uno, de la pereza, ay Dios mío, como es perezosa la iglesia de hoy, a la gana, floja, ñanga, fodonga, de cuesta, o van en la mañana al servicio, o van en la tarde, yo nací y me crié en el evangelio, donde habían siete días a la semana al servicio, y por eso cantábamos, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también, y al llegar domingo, me sigo gozando, y sabes por qué, porque tengo a Cristo, que me da la dicha, de gozar de él, pero hoy muchos no pueden cantar esa canción, tienen que cantar su versión, yo me gozo el domingo, y algunos domingos, si me da la gana de venir el domingo, y luego cuando leen Hebreos capítulo 10, versículo 24, se ringan al 26, porque el 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, por costumbre, la gente ya no quiere servir al Señor, perezosa, que flojera, ay no, hermano me duele el disco, el cassette, el agravador, ah, 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 Bien, dijo el hermano Richard, las vigilias ya no, a gente no le gusta la vigilia, ¿a cuánto le gusta la vigilia? Amén, si, a usted le gusta que le cuenten cómo estuvo la vigilia, que le digan que Dios se movió en la vigilia, pero usted no llega, ay no, es que yo tengo el sueño liviano, no puedo, necesito como las gallinas acostarme a dormir, no, no como las gallinas, como un Bill Aragán, que Dios te está hablando en esta noche, Dios te está hablando, Dios te está hablando, es tiempo de dejar de ser perezoso el Aragán, parásito, es tiempo de servir al Señor, hay que buscar a Jehová, mientras puedes ser hallado, le vas tentando, que estás en pano, arrepiéntete de tu pereza, eres tan perezoso que te cuesta predicar a Cristo, y esto incluye falta de amor, porque la gran comisión es ir por todo el mundo, y predicar el evangelio a todas las criaturas, amén, 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 y muchos de ustedes nunca han ganado un alma para Cristo, hermano Gabriel, es que yo no pico en inglés, tú no picas nada, no pico, no pico, qué vergüenza que otras religiones llegan a la casa de uno, tocando la puerta, venimos a traerme la atalaya, y usted nunca ha visto un evangélico en la casa, los evangélicos están en la casa, ay nosotros no tenemos que hacer eso, somos los que tenemos la verdad, y tenemos la verdad, pero no, las llevamos al mundo, cumpliendo con la gran comisión, un día Dios nos va a llamar a cuentas, que hicimos por él, hay que dar de gracia, lo que de gracia hemos recibido, Dios no te llamó a calentar asientos, ni a criar ampollas en la sentadera, te llamó a fungir, a inmiscuirte, a llevar la palabra, es tiempo de buscar a Dios, y de llevar el mensaje, para que todos sepan, que Cristo viene pronto, aleluya, que Cristo los ama, el que gana almas es sabio, denle un aplauso fuerte Señor, no hay peor lucha que la que no se haga, la gente me dice, hermano Gary, tú estás aquí, estás allá, estás arriba, estás abajo, te veo un día en Miami, otro día te veo en las Carolinas, otro día te veo en Chicago, otro día te veo en Nueva York, cuál es tu problema, qué haces, por qué, cuándo, cómo, dónde, pero yo me estoy moviendo en el Señor, para mí la cosa más, que me bendice más, es ver la gente, tocada por el Señor, las amas, venir a Cristo, y la gente reconciliándose con el Señor, porque Dios nos llamó a fungir, a trabajar, a ejercer este ministerio, esta iglesia ha costado el pastor Imael Pineda, años, y constantemente está al frente de la obra, ellos un mirado que se fue para El Salvador, necesitaba irse para descansar un poquito, ¿no? Estoy de acuerdo, pero por qué, porque hay pastores que son como las tiendas que abren a una cierta hora, y después cierran, aquí no, aquí la obra del Señor está todos los días de la semana, porque esta obra no va a parar, no se oye, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, hay que hablar al Señor, seguir al Señor, predicar a Cristo, pero eso es el Dios que está hablando, Dios que está hablando, hay gente que vive cerca de ti, y no saben que tú eres cristiano, en tu trabajo ni siquiera has testificado de Jesucristo, personas que trabajan contigo, compañeros de trabajo, y no saben que eres evangélico, y te cuentan un chiste picante, te ríes de esos chistes, estás en la escuela, bueno, ya no hay escuela casi, pero estás con una persona en la calle, estás en la tienda, y te encuentras, oh, ¿qué pasó? Mira, hijo de la, quién sabe qué, de la guayaba, y de la jícama, y del mango, y de la colpante, y tú le respondes, mira, hijo de la guayaba, quién sabe qué tanto, tú igual, no saben que tú eres cristiano, no seas perezoso, predícales a Cristo, y luego, te dicen, es que tenemos una necesidad, tenemos a alguien enfermo, aprovecha y dime, lo harás por esa persona, ay, no, yo no sé cómo, hazme el favor, si cuando andabas en el mundo, eras el mero mero de la fiesta, y ahora que te hiciste cristiano, eres mosquita muerta, no pique, no te, no, por favor, mira cabezón, a la gana, Dios te está hablando en esta hora, arrepiéntete de tu pereza, arrepiéntete de tu pereza, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy a alguien, un abrazo, hermanito, un abrazo, adiós, tenemos que arrepentirnos de cinco cosas como iglesia, número uno, pereza, número dos, ignorancia, no hay excusa, no existe un solo pretexto en el mundo, para que usted nos informe, que no lea la Biblia, y escudrille la escritura, y no sepa las cosas que están pasando, ahora usted dice, hermano, pero yo no fui a la escuela, bueno, estoy de acuerdo, pero la palabra del Señor, oiga, puedes entender, la puedes escuchar aún a través del celular, si no sabe leer aún, pero mucha gente sabe leer, la mayoría, no leen la Biblia, no se informan, no se educan, por eso el profeta del viejo testamento, o sea, digo, mi pueblo perece, porque le falta conocimiento, en esta pandemia, en el último año, millones no saben nada de las profecías, no saben lo que es la semana 70 de Daniel, lo que es el tiempo de la gran tribulación, que es lo mismo, o también se le llama en la escritura, se le denomina el tiempo de la angustia de Jacob, no saben lo que es el arrebatamiento, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 18, no saben lo que significa todo esto, lo que está por llegar, por venir las profecías, las señales, Mateo, capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, Zacarías 14, Daniel 18, 8 y 9, esto está en la Biblia, solamente es falta que usted lo lea, y lo que está pasando, la pandemia, la peste, las plagas, a la guerra, rumores de guerra, y el mensaje más grande, que Jesús trajo en Mateo, capítulo 24, versículo 4, cuando él dijo, mirad que nadie os engaña, y por qué millones son engañados, precisamente porque nunca leen la Biblia, nunca escudriñan la escritura, hay iglesias que se reúnen unos cuantos, a brincar y a saltar, dos, tres horas, y ni siquiera a veces hay palabra, recuerdo hace unos años que fui a una campaña, y el pastor dijo, ay hermano Gary, predíquenle nada más 15 minutos, porque ya se nos fue el tiempo, cantando y cantando y cantando, que un especial, que el trío, que el dúo, Señor reprenda al diablo, no hay nada más importante, más imperante, que tome lugar, que la palabra bendita del Señor, el pueblo necesita palabra, la palabra tiene que llegar al corazón del pueblo, alegría, cuando salvan a Dios, la fe viene que por el oír, y por el oír, de la palabra de Dios, y cuando hay palabra en la iglesia, hay un pueblo educado, informado, que tiene conocimiento, es más difícil que el diablo te engañe, hace falta que millones se arrepientan, de ser ignorantes en la Biblia, no hermano Gary, usted me está diciendo ignorante, a ver si te lo digo en inglés, ignorant, te lo digo en chino, y en chino me oye, ignorante, no es un insulto, es una clasificación, es un, es un, es una reconocimiento, de tu situación, porque una persona, que teniendo acceso, a información, a la Biblia, y no se informa, no lee la palabra, y no sabe lo que está pasando, mire, yo voy conmigo a una señora, hace unos años atrás, hermano Gary, le quedé un mensaje, sobre el sello de la bestia, 666, me dice, hermano Gary, que es la bestia, me ha asustado, le dije, usted no puso atención, el mensaje, si, pero no se que es la bestia, yo soy nueva, en el señor, nueva, nueva, cuantos años tiene usted, en la iglesia, me dice, le digo, me dice, yo tengo nada más, como 15 años, eso es nueva, a los 30 días, desconvertido, Gary Lee, tenía 15 años, y ya estaba predicando, su primer mensaje, cuando yo me convertí, me entregué de lleno, me metí de cabeza, declarado, hay muchos evangélicos, cristianos, que tienen toda la vida, en la iglesia, 20, 30, 40 años, y cuando uno le dice, busquen el libro de eso, andan por Efesios, no conocen la palabra de Dios, es una vergüenza, es una vergüenza, muchos no conocen la palabra, ahora, pregúntenle de los chiles, los bochinches, y la farándula, quien está casándose con quien, y quien se está negociando, los juegos, etc, todos saben, pero menos de la palabra, pero estamos en tiempo, de que sepamos que está pasando, y lo que está pasando, es que estamos en los últimos días, la profecía es cumplida, y Cristo viene pronto, por su pueblo, vamos a dar un aplauso, hace falta el aplauso, hace falta el arrepentimiento, y la ignorancia, y un pastor, un ministro, que no sepa lo que es, el arrebatamiento, que no sepa lo que son, los dos olivos, la abominación desoladora, la guerra de la manjeron, revelación 16, que no sepa lo que es, la justificación por la fe, la gracia de Dios, que no sepan temas, que son preceptos, principios básicos, doctrina cristiana, no debería estar pastoreando, siéntese en una iglesia, aprenda, conozca, no pretendo saber todas las cosas, pero es triste, que hay ciegos, guiando ciegos, y hay muchísima gente, que solamente con sus títulos, porque ahora se ponen los títulos, todo el mundo, cualquier aguacate, sin saber ver algo, que ya cayó, se llama apóstol, y profeta, de la noche, de la mañana, y muchos no saben nada, solamente saben utilizar, ciertas declaraciones, hablan de prosperidad, hablan de dominianismo, reino ahora, este y lo otro, edificamos el reino, edifiquemos el reino, en la tierra, que reino, ni que ocho cuartos, en la tierra, Jesús dijo categórica, y marcadamente, mi reino no es de este mundo, voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, no sé si usted me está oyendo, en esta noche, no, por favor, me denle a Dios, en esta noche, aleluya, a su nombre, número tres, la iglesia tiene que arrepentirse, de mundanalidad, nunca hemos visto, una iglesia tan mundana, como ahora, cristianos que vienen, a la iglesia, pero que son mundanos, más mundanos, que el mundo, amén, amén, dale tu cuerpo de alegría, Macarena, oh Macarena, fuman como chimenea, toman como borrachos, de cantina, y son más maldicientes, que la hija María, majaderos, y groseros, están en la calle, manejando el taro, después de salir del servicio, el domingo, y un fulano, se les atravesa, mira, y ellos enseguida, le responden, tomena, hijo de la guayaba, de la jícama, del aguacate, pero vienen, de la casa de Dios, aquí vivo en el área, subiendo para Denton, hace unos años atrás, iba yo para un servicio, domingo, en la mañana, y iba por la 35, 55, 65 millas por hora, iba bien, y una troquita, se me atraviesa, y me dicen groserías, porque se le hizo, que iba muy lento, se pone frente a mí, y atrás en la troquita, decía, Cristo viene, el rapto pronto, Jesucristo salva, montón de bumper stickers, yo por eso, no le pongo nada, mi cara, por si acaso, si uno se va en la carne, mejor no pongo nada, pero Dios es bueno, y el mundo es chiquito, 20 minutos después, llego a la iglesia, donde iba a predicar, estaba todo el estacionamiento lleno, ya con unas 400 personas, en ese lugar, y entre todos los carros, me di cuenta, ahí estaba la troquita, sentí la gloria, porque yo dije, yo voy a predicar esta mañana, y cuando fui entrando al lugar, fui mirando a ver si lo veía, porque yo le eché un vistazo, no lo pude ver, pero me subí, empecé a predicar, ya estaba yo predispuesto, Dios tenía que ayudarme, Dios tenía que ayudarme, de verdad, porque yo tenía ya, la influencia, y yo predicaba un mensaje, y siempre me iba por, hay que dar testimonio, hay que guardarlo, hice un llamado tremendo, y pasaron muchos al altar, y entre ellos pasó el hermano, se puso frente, y me dice, hermano, Gary, yo no sabía que era usted, es que tenemos que dar testimonio, como dice el viejo himno de Ignacio de Gloria, brilla en el sitio donde estés, aleluya, hoy ahora no somos perfectos, no hay nadie perfecto en la iglesia, yo tengo un tío que se llama perfecto, y le falta un ojo, solo Cristo es perfecto, pero tenemos que dar testimonio, y brillar para la gloria del Señor, cuando le daba, si le vas a aplausos, ahora se lo pondrá más en el caduce, ¡a su nombre! Al arrepentimiento, de pereza, de ignorancia, de mundana realidad, mucha gente mundana en la iglesia, pagana, ya no ve nada malo con andar en el mundo, la generación de ahora se van a las discotretas, oye música mundana, practican lo mismo del mundo, por eso tengo una guerra contra estos cantantes mundanos, que hemos traído a la iglesia, y muchos de ellos comenzaron sagradamente en nuestra iglesia, pero se contaminaron en el mundo, y trajeron la contaminación y la putrefacción del mundo, y la metieron a la iglesia, y la culpa la tienen los pastores, que han permitido fuego extraño sobre los altares, cantantes que adoran a Dios, y también cantan en el mundo, eso es inaceptable, no podemos servir a los señores, amaremos a uno y aborreceremos al otro, señoras y señores, damas y caballeros, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos pueblos separados para Dios, estamos destinados al plomo, estamos peregrino, por aquí nada más, y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, Abacún decía, que ahora está en su santo templo, cállene delante de toda la tierra, Muchos se han hecho de manga ancha, y toleran todo, aceptan todo, hay pastores hasta tomando cursos, especiales para ser tolerantes, y todos los refugian bajo la gracia, la gracia todo lo tapa, lo cubre, utilizan ciertos versos de la Biblia, para ellos literalmente justificar su nueva teología, mi amigo, la teología bíblica no ha cambiado, la posición de Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo santo, y sigue siendo grande y justo, y que el mundo cambie, y que la gente cambie, y que vamos en una generación diferente, Dios sigue siendo el mismo, en hebreo dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, es tiempo de entender que hay que volver a la santidad de Dios, yo no sé si usted me está viendo, que glorifique a Dios en esta noche, jesús me dijo que te dijera, ahora resulta que los cristianos bailan y cantan canciones mundanas, y en una iglesia escuché yo que estaban cantando la canción de Luis Fonsi, y de Daddy Yankee suavecito, le pusieron palabras cristianas, ajá, alguien explique, le pongo un cantante cristiano, se pone a grabar canciones, con un mundano, malos lo han hecho, hay un cantante que canta muchas canciones, que comenzó muy bien, ahora parece que vive en México, pero está grabando con cantantes mundanos, y los otros días lo entrevistaron, y le preguntaron que si las canciones estaban dedicadas a Dios, y dice no, yo las dedico a todo el mundo, no quiero mencionar el Espíritu de Dios, ni a Dios ni nada, para que la gente puedan ampliar su, el mensaje que estoy tratando de llevar al mundo, entonces uno no sabe si le está cantando a la mujer, a Dios, al diablo, al caballo, a la gallina, y uno de los cantantes más preciosos, y yo bendigo su vida, porque era literalmente cambiando la adoración de la iglesia, y ha sido bendición y nadie le puede quitar eso, nadie, porque es uno de los adoradores, más extraordinarios, que la iglesia cristiana ha tenido, en los últimos 50 años, pero recientemente grabando con cantantes mundanos, y muchos predicadores, que comenzaron muy bien, eran derechos y rectos, igual, se han metido en el mundo, abrazando el mundo, posiciones mundanas, la iglesia de Jesucristo, no debe de vender su doctrina, no debe de vender su mensaje, el día que dijo, en una ocasión, hay todavía 7000, que no han doblado su rodilla, delante de Baal, se dan un mensaje a Belém, no doblaron sus rodillas, delante de estatua del Nabucodonosor, prefirieron mejor que los metieran al oro de fuego, porque una persona debe aprender a honrar a Dios, si es que amas a Dios, porque Dios honra, a los que le honran, hoy se me quede callado, mi amor, número 4, si hace falta arrepentimiento hoy, tiene que comenzar arriba, nivel de liderazgo, porque uno de los pecados más grandes, que se está cometiendo, es número 4, arrogancia, la Biblia dice que antes de la caída, viene la altivez de espíritu, Gary dice, convirtió cuando tenía 15 años, hoy tengo 64, en poco tiempo, cumplió 50 años y se ha convertido, y cuando yo me convertí, la gente que me rodeaba, era tan sencilla, tan humilde, ha habido siempre gente arrogante, siempre, pero no en la magnitud, en la dimensión, en la proporción como hoy, por eso se ponen esos títulos, para subirse más arriba, sintiéndose que son más grandes, y por arriba de todos los demás, esta red nueva apostólica, que lo comenzó un anciano americano, en California, en un culto carismático católico, ahora están donde quiera, todos son apóstoles, o profetas, y no es cierto, y puras profecías falsas, y a veces caminan, con guardaespaldas, y los cantantes, usted los ve caminando por ahí, se presentan atrás del escenario, no entran como la gente normal, nosotros somos normales, no entramos aquí, al servicio de Dios, en el santuario, ellos no, ellos tienen que pasar por acá atrás, especialmente por las puertas, porque hay que darles lugar, cuando llegue su momento, para espectáculo, piden exorbitantes cantidades de dinero, no puede uno hablar con ellos, tienen agentes publicitarios, y muchos de ellos los conozco por años, esa es la ventaja, de que soy un predicador tan viejo, que los conozco a todos, cuando comenzaron pequeños y sencillos, y se les fue la cabeza, y muchos traen la cabeza más grande, que la cabeza de un camello, porque dejaron de ser humildes y sencillos, y les ganó el dinero, la fama, y los aplausos, y a veces en algunas iglesias, en la presentación, con el movimiento del tambor, y con humo, y con luces de colores, y ahora con ustedes, ni a Jesús los recibirían así, en muchas iglesias hoy, la arrogancia, está destruyendo a la iglesia, y por eso tal vez Dios está tratando, con Estados Unidos, porque Estados Unidos, se ha hecho una nación arrogante, creída, fantoche, fanfarrona, bombástica, jamás no poder, hubo un tiempo, cuando la nación americana, era sencilla, compasiva, sigue siendo compasiva, una nación que tenía, estas cualidades, de humildad, de sencillez, pero hoy, nos sentimos tan poderosos, somos los mejores, la mejor marina, la mejor fuerza aérea, el mejor ejército, los mejores satélites, el mejor arsenal nuclear, somos los mejores, en los submarinos, en la tecnología, hemos avanzado, la verdad es que no, ya no, así se deshicieron, los grandes imperios, del pasado, después de 485 años, desapareció, el imperio romano, y los griegos, y los macedonios, y los asirios, y los babilonios, desaparecieron, y los egipcios, después de miles de años, también desaparecieron, y hoy Egipto, es un país tercermundista, que se muere de hambre, y que le queda, le queda la arena, el polvo, y las nóminas secas, ellas pirámides, que le va a quedar, en Estados Unidos, sus estatuas, sus monumentos, America the Great, oh my God, por lo que no sea, mire como estamos, porque hemos, permitido, que la abrogancia, nos gane, y hasta en la iglesia, yo le dije, a un grupo de hermanos, y los hijos, diciendo, que si cuando, comenzó la pandemia, la iglesia, se hubiese levantado, en oración y ayuno, clamando, y viviendo, y buscando a Dios, como dice Jesús, que somos la sal de la tierra, y la luz del mundo, hubiéramos hecho, un cambio dramático, en esta nación, y no estuviéramos, donde estamos, en este momento, pero por años, teníamos una iglesia, caída, apósta, tabendida, hereje, una iglesia, ñanga, fodonga, dormilona, dominguera, fría, inerte, inhóspita, seca, ungana, pagana, corrupta, no se oyen muchos aménes, que quieren leer por su lado, no esta noche, pero gracias a Dios, por el remanente fiel, gracias a Dios, por los valientes, gracias a Dios, por los atrevidos, cuantos alaban a Dios, cuantos alaban a Dios, cuantos alaban a Dios, vamos a ver de fuerte, la pausa, Cristo, Cristo, Jesús fue el ejemplo más grande, y dijo, aprende de mí, que soy malso, y humilde, de corazón, y hallarés paz y descanso, a nuestras almas, no hubo un ser humano, 100% humano, y 100% Dios, más humilde que Jesucristo, que humilde, caminaba por los pueblos, y las aldeas, sanando, las enfermedades, y las dolencias del pueblo, Mateo 4, 23, oiganme, que increíble, nunca, hizo mal, sino bien, y aún así, lo llevaron, conspiraron, su propia gente, lo llevaron a una cruz, en medio de dos ladrones, y lo crucificaron, fuera de la ciudad de Jerusalén, en ese camino famoso, donde venía la gente, y transitaban, increíble, Dios, el Shabay, el Todopoderoso, vino del cielo, Emmanuel, Dios con nosotros, y no profirió nada, en la boca, dijo Señor, perdona a los que no saben, lo que hacen, y entregó su vida, y siendo Él, pagó el precio, por nuestra salvación, y no podemos decir, gracias Señor, gracias Señor, hay que arrepentirnos, de la arrogancia, en Estados Unidos, no estamos dispuestos, a contar nada, somos chiflados, engreídos, we have become a nation, of brats, spoiled brats, look up the definition, of a spoiled brat, this is what America has become, I've been to so many countries, like Honduras, and Guatemala, and El Salvador, and I'm telling you, Nicaragua, etc., South America, I know what a brat is, a young kid, who doesn't even appreciate, the good things, in life que tiene, este es Estados Unidos, vienen a la iglesia, y si la iglesia no tiene, asientos cómodos, para sus glúteos, se molestan, se van a buscar otra, si no hay aire, si no hay, calefacción en el invierno, si el estacionamiento, no le agrada, si los baños, no son cómodos, si no le pueden cuidar, los niños, mejor busco otra iglesia, se quejan de todo, van a un restaurante, en Estados Unidos, y si le sale un perro, en la sopa, oh, 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 y el manejador, le dice, disculpe, le voy a dar la comida, toda gratis, y ahí tiene un voucher, para que venga, veinte veces más, y es más, ahí tiene un cheque, de mil dólares, perdónenme, no nos demande, si ese perro, le sale en la sopa, usted en México, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, se lo cobran extra, le digan, no hay una borrote aquí, no hay problema, que sacan los patates, cristianos ridículos, discursos, esa es la verdad, así tienen a los gringos, gringos, y usted que llegó, de allá, de El Salvador, va a poner, que es el poder, que es el poder, que es el poder, que es el poder, de la escol, o de mean, que onda bro, de chao hermano, me cambió, llegó a Estados Unidos, apenas hace tres años, y habla del siguiente gringos, no, pico, ingresos, por favor, por favor, no seas tan quisquilloso, tan ridículo y tan cursi, seamos humildes y sencillos, vamos a pedir a Dios perdón por la arrogancia, déle un fuerte aplauso a Cristo, déselo fuerte, gloria del Señor, ¡Arribantes! Ahora pudo perfume de lo más caro, oh, excuse me, excuse me, traigo muchi, muchi, fuchi, tuchi, el especial de Macy's, me costó 220 dólares, oh, yeah, I'm sorry, ábrame el favor, si usted viene de un rancho de allá de Centroamérica, el perfume que usted sabe todos los días ser el perfume de Siete Machos del Caballo, por favor, ahora resulta, ábrame el favor, ¿Dónde quedó la sencillez y la humildad? Tenemos que volver a ser sencillos, Jesús iba a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, déle palmas a Dios. Y por último, número cinco, creo que este es el pecado más grande, la hipocresía, somos una nación de hipócritas, amén, 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 amén. La iglesia está llena de hipócritas, amén, 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 que hablan una cosa, pero no la viven, amén, amén. Dicen ser lo que ellos no son, amén, amén, háblanos Señor. Muchos que están en las iglesias hoy, que son más falsos que una moneda de tres pesos, amén, amén. desde arriba desde el gobierno son hipócritas es increíble tenemos un nuevo presidente que dijo algo en diciembre y ahora hizo otra cosa así están los políticos lo entendemos no conocen a Dios pero la iglesia los cristianos seamos auténticos seamos legítimos pues somos perfectos yo siempre he hablado de dos cosas integridad y transparencia somos cartas abiertas al mundo cuando dicen crónicas si mi pueblo es humillado sobre cuando mi nombre es invocado es un llamado a todo el mundo póngase de pie por favor es un llamado a todo el mundo que podamos venir ante la presencia de Dios con todo el corazón donde está mi hermano desde el piano que podamos venir a la presencia de Dios y decirle Señor Jesús hoy como nunca quiero ser imitador tuyo no sé si ustedes han leído 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 pero el apóstol Pablo dijo estas palabras poderosas dijo sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo y yo no sé si a usted le pasa como me pasa a mí que cuando yo leo ese pasaje no denota arrogancia en la escritura de Pablo ahora recuerda una cosa que el apóstol Pablo era un hombre muy educado hablaba griego arameo y hablaba hebreo el apóstol Pablo era ciudadano romano de una alta jerarquía de alta incurnia era muy respetado muy querido era fariseo conocía la palabra estaba bien arriba en todo pero cuando se convierte su corazón cambia y se hace el hombre más humilde que pueda usted encontrar su foro sufrió naufragios apedreamientos privaciones vejaciones cuantas cosas contra él y cuando termina su vida y su ministerio sabe él escribe su última carta segundo Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice he peleado la buena batalla he acabado mi carrera y he guardado la fe y lo único que me espera verso 8 es recibida con justicia que el Señor tiene guardada para mí para todos que hagan su venida que hombre tan sencillo tan humilde es tiempo en esta noche si Dios te habló tiempo de arrepentimiento tiempo de arrepentimiento si mi pueblo se humillare toda persona voy a solamente hacer una invitación una sola vez toda persona que desea una oración que quiera el corazón arrepentirse de alguna cosa levante la mano y quiera que se encuentre no tenga pena donde quiera que se encuentre esa mano Dios te bendiga Dios te bendiga se necesita ser valiente para decir hermano Gary aquí está mi mano levantada Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ahora salte de tu asiento y ven tantito al frente aquí corriendo porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti renuévame Señor Jesús mi hija si quieres venga para acá siga pasando ya no quiero ser igual sube la cantina renuévame renuévame si va pasando Señor Jesús pon en mí tu corazón Espíritu de Dios este en este lugar porque todo lo que hay dentro sentimos presencia aleluya necesitas necesitas ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesitas ser Señor fíjense lo que le voy a decir si el Señor viniera en esta noche que puede venir usted está preparado es importante que ponga su corazón bien con Dios no salga de este gran auditorio sin decir Señor aquí está mi vida quiero venir a ti con un corazón contrito y humillado David lo hizo Abraham lo hizo Moisés lo hizo aleluya los hombres de Dios lo hemos hecho muchas veces si venimos a él él bendice nuestras vidas 30 segundos 30 segundos más y Dios te habló en esta noche salte de tu asiento y ven aquí a este altar y dile Señor quiero que me cambies quiero dejar la pereza quiero ser informado quiero estudiar tu palabra quiero que me des Señor mío de tu presencia para amarte a ti una vaca un dolor no soy una vaca de la masa oh aleluya necesita más de ti levante su madre conmigo ven Espíritu ven lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven lléname Señor con tu preciosa unción vamos vamos a decirle purifícame y lágrame remuélame restáulame Señor con tu poder aleluya purifícame y lágrame recuérdame restáulame Señor te quiero vamos a hablar levante su mano levante su mano Señor en esta linda noche vengo ante tu santísima presencia pidiéndote por este pueblo que esté en este lugar Padre Dios restaura nuestros corazones nuestras vidas venimos a reconciliarnos contigo tu palabra dice si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y clamare a mi restaura tu pueblo restaura tu pueblo Padre Santo en el nombre de Jesús tócalo Padre Santo para tu gloria llora todo lo que quieras papá llora todo lo que quieras que el Espíritu Santo te está tocando en este momento si camas por la vacuna la masaya la masaya la masaya la masaya la masaya con tu mano sobre el Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor gracias Señor restaura 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 mujeres líderes ayúdenme adorar en este momento semana que están atrás eso es Espíritu de Dios Espíritu de Dios por esta gente que necesita oración por estos hermanos que están acá clama 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 a Dios clama a Dios clama a Dios clama a Dios Espíritu de Dios se está moviendo en tu vida aleluya recibe la presencia de Dios oh aleluya aleluya purificame y lárvame remuévame restaura me Señor levanta la mano con tu poder purificame y lárvame remuévame restaura Señor te quiero no sé si sabes que dice no hay nadie como tú no hay nadie como tú precioso y glorioso tan bello y tan hermoso no hay nadie no hay nadie como tú no hay nadie como tú precioso y hermoso tan bello y tan precioso y tan hermoso y tan hermoso y tan hermoso no hay nadie como tú no hay nadie no hay nadie no hay nadie o levanta las manos y alaba su nombre no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie como tú no hay nadie como tú precioso y glorioso tan hermoso como está no hay nadie no hay nadie como tú no hay nadie como tú precioso y glorioso y glorioso de bendecir alabe al señor levanta sus manos y adore 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 con las manos arriba adore el espíritu de Dios está en este lugar el espíritu de Dios está en este lugar el espíritu de Dios se está moviendo en esta hora y la cama morada sale adoramos a Dios adoramos a Dios aleluya disculpanme pero un segundo más el espíritu de Dios se está moviendo en esta linda noche el espíritu de Dios está en este lugar allá donde estás atrás Dios te está sanando el espíritu te está tocando el espíritu de Dios te está tocando Dios en este gran auditorio está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de Dios está ¿cómo está el espíritu de Dios se muere en este lugar? ajá está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de Dios muévete en el espíritu de Dios muévete en mi muévete en mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mi Dios espíritu muévete en mi muévete en mi Dios espíritu de Dios ¿cuándo saben que Jesucristo vive para siempre? levanta sus manos si tienes un problema está pasando un momento difícil te digo todo levanto mis manos aunque no tenga fuerza aunque no tenga fuerza aunque no tenga fuerza aunque tenga mil problemas vamos a dar ser cosas Señor cuando levanto mis manos comienzo a sentir una acción que me hace cantar cuando levanto Espíritu de Dios tiene este lugar comienzo a sentir el fuego cuando levanto cuando levanto mis cargas mis cargas se levantan nuevas fuerzas nuevas fuerzas tu me queda todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto cuando levanto algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí cuando se tropece el Señor mis cargas levantan aleluya aleluya y su gloria tocaré una vez más algo que cayó algo está cayendo aquí Espíritu de Dios esté en este lugar adórate adórate que es tan fuerte sobre mí aleluya Cristo mil mis manos levantaré y su gloria y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está aquí en esta noche la gloria de Dios aleluya cuando se amaba en esta calle aleluya 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 su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria su gloria está aquí damos gracias Señor levante la mano y le decían te doy gracias te doy gracias te doy gracias te doy gracias pero no se mueva nadie por favor tranquilo quiero dar gracias públicamente a los pastores para él que Dios lo bendiga a mi amado hermano mi amigo Richard que Dios lo bendiga cada uno de ustedes les amo al Señor ¿cuántos de ustedes vinieron en la mañana? levante la mano los congratulo que ustedes vienen en la mañana y vienen en la tarde a ver ¿cuántos de ustedes por alguna razón algún motivo no pudieron venir en la mañana? levante la mano ¿ustedes no pudieron venir? vergüenza traigo las máscaras de Israel que están estas amadas ustedes han visto por ahí como esta miren lo más es la mejor máscara del mundo está hecha para los hermanos de Israel llévese una y si se lleva una le damos un poster de Israel también y tengo algo que no tenía en la mañana y son unas hermosas y bellas caderas de plata con la estrella de David ahí al final así que Dios te bendiga que Dios te guarde te amamos y el hermano Rachel contigo